Lo estamos haciendo bien ¿Qué ocurre? Un pequeño resfriado ¿Magnus? Aquí dice que si un elfo cae enfermo, todos ellos lo hacen Es una catástrofe Eso es lo que necesitamos ¿Qué? Solo tienes que conseguir 92 mil botellas y ya está ¿Qué ahora? Pues por supuesto que ahora Así es que ponte las botas El trineo necesita mantenimiento El modo sigiloso no está bien Y un reno está mal del estómago ¡Sería un suicidio! Ponte las botas, qué fácil decirlo ¡Atención renos! ¡Turbulencia adelante! ¡Aterricen ahí! ¡Cerca al juguete rojo! ¡Tac, tac! ¡Tac, tac, 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 tac! El pasillo de los elfos Necesito 92 mil testas ¡Sí, seguro! ¡No! Apellido Close Nombre Santo Hagámosle una prueba de aliento y de drogas ¿Eso me ayudará con los elfos? ¿De frente al de drogas? Sí Soy tu abogado He venido a ayudarte ¿Sabes que estás en presión? Oh, sí, 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 lo sé Gracias Juego Monopolio Tire el dado Si salen dos números iguales ¡Soy libre! ¿Podemos montar el reno? No, 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 no ¡Por favor! ¡No! ¡Eso es! ¿Tienes idea de lo que ocurrirá Si los niños no obtienen sus regalos en Navidad? No Si no ayudo a mis elfos No habrá Navidad Y tengo Juguetes que entregar ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora veo que las cosas No suceden por arte de magia Debes luchar por aquellos que amas Ese fue el discurso del año anterior de Miss Universo Santa Claus y compañía ¿Cómo dices hola en reno? Dices Hum, hum Hum, hum No, lo que acabas de hacer es ofrecerle yogur de fresa Y ahora él también quiere Próximamente